La Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de marzo de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance del 6.24% en 144 días, con 2.269 millones de pesos ejercidos. Se han generado 12.627 empleos civiles. A la fecha se han trazado 4.794.000 metros cuadrados de instalaciones. Se han excavado 6.812.000 metros cúbicos de tierra. Se han conformado 2.960.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible, con capacidad de autonomía de hasta 7 días, tiene un avance del 8.70%. La base aérea militar, con modernas y funcionales instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana, 14.17%. La torre, para el control del despegue y aterrizaje de aviones, 7.45%. El eje troncal, para el arribo de pasajeros al edificio terminal, 6.99%. El edificio terminal de pasajeros, con capacidad de 19.5 millones de personas, 2.31%. Iniciándose la instalación de 1.316 aisladores sísmicos, únicos en su tipo en Latinoamérica. El estacionamiento, con terminales intermodales de transporte terrestre, 14.01%. Faltan 742 días de construcción. Gobierno de México